Yo lo dije ayer, yo respeto mucho los procesos internos de los partidos. Lo que opinamos nosotros es del comportamiento de las funciones públicas. Sí considero que el secretario de Gobernación tiene que decidir qué responsabilidad va a llevar. Tiene que renunciar a dos de las tres responsabilidades que tiene hoy. Y sí considero que se va a volver, si no es que ya se volvió, en la piedra, en el zapato del gobernador. Creo que los errores, los tropiezos que ha cometido siendo secretario de Gobernación dejan mucho que decir.